Les saluda Cecilia Osorio desde Ciudad Universitaria. El día de hoy me encuentro con Ajax Iria, Vice-Rector de Asuntos Estudiantiles. Muy buenas. Buenos días. El día de hoy queremos darle a conocer a los estudiantes en sí, ¿cuáles son todas esas actividades que ustedes van a tener para este año 2015? Bueno, es bastante amplio el espectro de actividades que están planteadas para el otro año y que incluso abarcan el próximo. Fundamentalmente hemos ampliado la cobertura de lo que es el área de inclusión y diversidad, ya que antes solo se centraba en los estudiantes con capacidades especiales y ahora va a abarcar a los pueblos indígenas y afrodescendientes y a la diversidad sexual en la universidad. Para ello hemos tenido una relación directa con las organizaciones comunitarias de los pueblos indígenas y la dirección que rige la política para estos pueblos hermanos y también hemos celebrado con ellos jornadas de reforzamiento para que hagan la prueba de actitud. Acabamos de clausurar el primer taller de reforzamiento para 26 estudiantes que provienen de los pueblos Tahuacas, Pech, Garífunas y Miskitos. En materia de becas se ha ampliado notablemente el fondo de becas de 37 millones que estuvieron previstos para el año pasado. Para este año se asignó un presupuesto de 45 millones. Eso nos va a permitir ampliar también la cobertura en cuanto a que queremos tener estudiantes de excelencia, becados de cada uno de los municipios de Honduras. Por otra parte queremos empezar a ampliar y consolidar lo que son los programas de salud para los estudiantes universitarios en aquellos centros donde han estado o muy débiles o no existían. Ya que antes se centraba en lo que era solo San Pedro Sula, la SEIB y Ciudad Universitaria, ahora ya tenemos clínicas en Olancho, en Choluteca, también hemos creado la clínica en Comayagua y está previsto incursionar en Danlí. Esta ha sido la información para las actividades del 2015 del BOAE. Desde Ciudad Universitaria, Cecilia Osorio para UTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!